Hola hermanos amados, les invito a que se suscriban, le den like y compartan. Aquel de quien Moisés y los profetas hablaron, está entre nosotros, es Jesús de Nazaret. ¿Nazaret? Por favor Felipe, nada bueno viene de Nazaret amigo. Ah si, entonces ven a verlo. ¿En donde? El está aquí en Canaán. ¿En Canaán? Vamos pronto, tenemos que ir a una boda. ¡Llegamos! Maestro, el es mi amigo. Nathanael. Aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoce? Antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. ¿Me vio? ¿No te lo dije? Es él. Maestro, usted es el hijo de Dios. ¿Lo crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas mucho más grandes que esas. En verdad, en verdad les digo a todos. De aquí en adelante, verán el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. Ven Natanael, ven a tomar una copa de vino con nosotros. Creo que lo necesitas. Vamos. Gracias. Gracias.